14 nuevos bachilleros entregó a la sociedad y al país entero la Unidad Educativa Particular Mixto Corazón de Jesús. La décima primera promoción de bachilleros en ciencias, el evento contó con la presencia de las autoridades municipales, militares, Reina del Cantón, profesores, padres de familia y medios de comunicación. El ofrecimiento del acto y entrega a la sociedad a rendillense y a la patria estuvo a cargo la licenciada Sonia Paulina Pilco, rectora de la institución. En esta tarde, la Unidad Educativa Mixto Particular Corazón de Jesús, con una ceremonia de sencillez inolvidable, pero destellante, de optimismo, abre sus brazos ante amistad para darles la bienvenida a tan distinguidos invitados. Y a vosotros, señores estudiantes, quiero recordarles que tienen una razón grandiosa por vivir vuestros ideales, vuestros sueños. Que al llegar a ser profesionales, van a fortalecerse para llegar al éxito con los tres valores fuertes y únicos. Dios, patria y su colegio Corazón de Jesús. Sean todos bienvenidos. Luego vino la incorporación e investidura individual a los señores bachilleros. Hoy, en esta gran fiesta de mi graduación, me estaré despidiendo de mis compañeros, maestros, amigos, les digo adiós. Pero a ti te seguiré, lo mismo que estudie, estudiaré. Puedes estudiar con talilidad, medicina, idioma o computadora y hasta el fin te seguiré. Además, la promesa de ley a los bachilleres de la República del Ecuador. Bachilleros de la décima primera promoción de la unidad educativa Corazón de Jesús. Prometéis por vuestro honor poner en alto el nombre de su institución educativa. Respetar y hacer respetar las leyes de la República. Poner al servicio de la sociedad arenillense y de la patria todos vuestros conocimientos adquiridos. En sus años de estudio, con los más puros y sinceros sentimientos de vuestros corazones. Sí, juramos. Que así lo hacéis, que vuestra unidad educativa, la sociedad arenillense y la patria ecuatoriana os premien. Caso contrario, ella os demanden. Quedan ustedes legalmente incorporados en calidad de flamantes bachilleres de la República. También hubo la entrega de menciones de honor al mejor bachiller y entrega de medalla de oro por parte del economista Magali Kuhn, concejal de la Ilustre Municipalidad. Es grato y honroso dirigirme en esta tarde y desearles a todos y cada uno de ustedes los mejores éxitos en su nueva etapa, la cual será universitaria. Cada uno tendrá su rumbo a seguir y de manera especial al joven Diego Fabián Cruz Función por haber sido merecedor a ostentar tan digna representación como lo es el mérito al mejor estudiante, al mejor egresado de esta unidad educativa. Decirle los mejores éxitos que siga una carrera universitaria y que todos sus logros, sus metas sean las mejores, cristalizadas y son los deseos de cada uno de sus compañeros y de la sociedad arenillense. En representación del señor alcalde y de la comunidad arenillense, le deseamos a todos y cada uno de ustedes y a usted, joven Fabián, el mejor de los éxitos. El joven Diego Cruz Función intervino para dejar su agradecimiento en representación de sus compañeros bachilleres. De todo corazón, primeramente a nuestro patrono, el corazón de Jesús, luego a profesores y profesoras. Gracias por su paciencia, dedicación, motivación, criterio y aliento, que han hecho bastante fácil lo difícil. Han sido un privilegio poder contar con vuestra guía y ayuda. Gracias a todas las personas que colaboraron en esta unidad educativa por su atención y amabilidad en toda la referencia a nuestras vidas como estudiantes de bachillerato. Gracias a su esfuerzo y vuestra simpatía. Gracias a nuestra familia, papá, mamá, hermanos, hermanas, etc. Y las personas que, de una u otra manera, han sido clave en nuestras vidas estudiantiles. Amigos, amigas y reitero a esta unidad educativa, donde nos dieron la oportunidad de continuar con nuestros estudios. Una vez más, a todos y cada uno de quienes han nombrado nuestra sincera gratitud por ello. Gracias, muchas gracias, compañeros, compañeras, amigos, amigas, por estar ahí siempre y por encima de todo. Y con todo mi alma, gracias a los míos por estar incondicionalmente conmigo durante este año siempre. Gracias por todo. Nos extrañaremos muchos, todos y todas. Los y las compañeros y compañeras, con todo mi corazón, disculpamos. Jim Sosucal, Arena Noticias.